Juliana Furia Skriouni tiene una historia de vida que va más allá de lo común, un recorrido marcado por experiencias intensas y diversos giros. Desde la irrupción de sus familiares en la esfera mediática, especialmente sus hermanos, se han revelado nuevos matices de su personalidad y trayectoria que hasta entonces permanecían ocultos bajo la luz del reality. La primera en sumarse al reconocimiento y popularidad de Furia fue Koi, quien fue acogida por ella en momentos difíciles y continúa siendo una de las pocas conexiones familiares con las que mantiene contacto. Luego, Ezequiel, su otro hermano, también brindó su testimonio sobre la participante, agregando más capas a la compleja narrativa de su vida. Sin embargo, en esta ocasión, el centro de atención se desplazó hacia Andrea, la hermana mayor de los Skriouni. Consciente del intenso escrutinio mediático que rodea a Juliana, decidió dar un paso al frente y compartir parte de su propia historia en los canales de televisión. Andrea reveló aspectos que rara vez habían salido a la luz, incluyendo el papel que ella y su otra hermana desempeñaron en la vida de Juliana durante los últimos momentos de su padre. Entre estas revelaciones, Andrea confesó que Juliana se había hecho famosa en Europa mucho antes de su participación en Gran Hermano. Principalmente en Alemania, Juliana había emprendido viajes durante su juventud que marcaron su camino de una manera única. Con un contrato firmado con una reconocida marca, se convirtió en el rostro de una campaña publicitaria de cerveza que eventualmente causó sensación en todo el mundo. El relato de Andrea sobre el recorrido de Juliana antes de su ingreso a Gran Hermano resalta su carácter innovador y su espíritu aventurero. Según Andrea, Juliana siempre estuvo varios pasos adelante de su tiempo, una precursora en muchos aspectos. Si ahora existe TikTok, ella ya lo tendría hace 500 años. Es un ejemplo. Siempre fue más adelantada. Viajó más, yo no lo podía creer, se fue sola a Alemania a grabar una publicidad de cerveza, expresó Andrea, destacando la audacia y determinación de Juliana en la búsqueda de sus sueños. ...hormiga, pero más adelantada que lo normal. Digamos, si ahora existe TikTok, ella ya tendría TikTok hace 500 años. Es un ejemplo. ¿Quién es esta mujer? Siempre fue más adelantada. ¿Quién es esta mujer y qué importancia tiene en tu vida y en la de tu vida? Yo no lo podía creer, que había hecho una publicidad de cerveza para... Después creo que lo pasaban en Uruguay y ella me explicaba que su cara no podía verse por tanto tiempo. Me empezó a explicar todo, cómo eran las marcas, cómo era... Ella ganó mucho dinero con eso y se lo gastó en unos viajes. Me parece perfecto. Era chiquita. Yo no podía creer lo que hacía, cómo iba haciendo las cosas solo, porque mi mamá la había llevado de chiquita a Juliana y a Coy, a los certamenes de Cantaniño. Ellas hicieron los castings, entraron, pero después cada una hizo su... así. Y ella sola hizo, todo sola. No con contactos, ni con... No, 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 no. No, hizo los castings. Entonces, eso yo no puedo decir, no veo lo que estás haciendo y no estar orgullosa de vos, de dónde llegaste ahora. Todo...